Japón abrió este lunes sus primeros centros de vacunación en masa contra la COVID-19 en un intento por acelerar su campaña de vacunación. Las ciudades de Tokio y Osaka fueron las primeras en acoger estos centros, que permanecerán abiertos 12 horas diarias durante tres meses y administrarán la vacuna moderna, cuyo uso de emergencia fue aprobado en Japón el pasado viernes. El gobierno espera vacunar a 10.000 personas al día en el centro de Tokio y 5.000 en el de Osaka, con la esperanza de cumplir su meta de inocular a sus ciudadanos mayores de 65 años, unos 36 millones de personas, para finales de julio. El país comenzó a vacunar a su personal sanitario en febrero, pero hasta la fecha solo el 5% de la población ha recibido al menos una dosis. La lentitud de la vacunación en el país asiático ha generado preocupación dentro y fuera del territorio, cuando quedan menos de dos meses para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, prevista para el 23 de julio.